¿Cómo andás? Mirá el nuevo superhéroe que inventamos, que en realidad no nos viene a salvar, sino a hundir más, ¿no? Claro, claro, el superceto. Mirá, bueno, hoy voy a hacer algo que me parece que es lindo, que es fugarnos de la realidad, entre comillas, porque vamos a hablar del dios favorito de Federico Nietzsche, el dios Dioniso, que vos lo conocés, que es el dios, digámoslo en términos criollos, del descontrol. Hoy podríamos decir el dios del alcohol, la falopa, el sexo y el rock and roll, ¿no? Más de uno diría, ay Dios mío. Ay Dios mío, o Dios mío ven a mí, digamos también, ¿no? Depende de la edad que tengas. Este dios al que Nietzsche adoraba, en lo teórico, pero no en la práctica, porque recordemos que Nietzsche no tomaba vino, no tenía relaciones sexuales, la única mujer con la que se había acostado fue una prostituta y lo hizo para festejar que se había recibido de licenciado en filosofía. Que esos eran festejos, ¿no? No que te tiren huevos y harina en la puerta de la facultad. Pero ese día tuvo mala suerte Nietzsche, porque fíjate que Nietzsche ese día contrae el mal francés, es decir, la sífilis, y más mala suerte tuvo, porque encima eran tiempos donde no existía la penicilina. Pero bueno, Nietzsche, a pesar de que no lo homenajeaba, adoraba a Dioniso. Lo tenía ahí arriba, porque ¿sabés qué le parecía a Dioniso que representaba? Era el dios que podía desafiar al poder, porque te permitía hacer lo que a vos se te antoja. Vamos a recordar cómo eran los rituales en honor a Dioniso. Vamos para atrás. Siglo X antes de Cristo. Poco se sabe porque no hay documentos escritos sobre el ritual, pero eso fue a propósito, porque en una fiesta donde se pondera el descontrol no puede haber pautas, y menos por escrito. Entonces, la idea era que en esas fiestas cada uno hiciera lo que quisiera. Y como el ser humano suele ser previsible en términos de descontrol, en esas fiestas uno iba a chupar, a drogarse y a tener relaciones sexuales. Básicamente eso. Se buscaba el éxtasis, como decía Néstor, ¿te acordás cuando veía una caja fuerte? El éxtasis. Bueno, esto mismo lo buscaban los griegos, pero en el sexo y en el alcohol. De hecho, cada vez que había un ritual en honor a Dioniso, había quilombo, porque la gente se pasaba de rosca con el alcohol y la falopa, y entonces había muertos. Era como un recital, si querés, de los redondos, pero eso sí, no te cobraban entradas. Cabo, si yo hacía lo que quería sin pagar una entrada. Porque claro, ¿qué pasaba? En esas fiestas todos querían ser Dioniso. Y por eso cuando iban a estas fiestas se chupaban la vida, para ser esa noche el dios del vino. Porque Dioniso era el único dios que bebía y no tenía resaca. Y no tenía resaca, ¿por qué? Porque era un dios. Obviamente, a los rituales iba, sobre todo la gente pobre, iba el idiota concretamente. Idiota significaba en aquel entonces sin idioma. El que no sabía leer ni escribir. Ahí el idiota encontraba la posibilidad, digamos, de fugarse de esa realidad donde era esclavo. Pero claro, esto es increíble lo que pasa, porque en un momento el gobernador de Atenas, siglo VI a.C., ve que la cosa se le estaba yendo de las manos. Entonces lo llama un dramaturgo llamado Tespis, y le dice, mira, te cuento Tespis, yo voy a organizar un concurso de obras de teatro, pero en realidad va a haber un ganador. Y le guiña el ojito como si fuera Lidita Carrió, ¿no? Y le dice, y ese ganador, te lo completo para que quede claro, vas a ser vos, Tespis. Yo te voy a dar el premio mayor. Vos vas a ganar este concurso, no digas nada, ojito, pero vos escribite algo en honor a Dioniso. Necesito, ¿viste esta fiesta que hacen los pobres? Entonces, la verdad se me están yendo de las manos, y yo necesito que vos organices este ritual en una obra de teatro. Entonces, ¿qué hacemos? Yo te premio, lo montamos en el escenario, cobramos una entrada, y vamos y vamos. Dicho y hecho, se hace el concurso, Tespis escribe la obra, la presenta, y gana. Esto ya nos cuenta algo que debería servirnos de enseñanza, ¿no? El primer concurso literario de la historia de la humanidad estuvo arreglado. Terrible. Bueno, gana Tespis, Tespis monta la obra, se monta el show, cobran una entrada, en la puerta había puestos que vendían vino, porque no podías entrar con bebidas traídas de tu casa. Hermosísimo. Y ese día nace oficialmente, ¿qué? El teatro. La tragedia nació de las fiestas bionisíacas. Y nace también, mirá qué cosas empiezan a dar a nivel lateral, ¿no? Con esto. Nace la actuación, porque aparece la figura del hipócrita. Hipócrita es aquel que expresa, digamos, un sentimiento que no siente. O sea, el hipócrita. O sea, el actor. Que se expresa con hipocresía. Y nace esto, escuchate, escuchate Dani, porque es increíble. Nace el representante de actores, que se llamaba corega, porque sabía hablar. Que para que los viejos hoy puedan seguir expresándose, recurren a corega, ¿no? De esa manera pueden seguir hablando. Esta prótesis dental les permitió seguir expresándose. Bueno, ese corega de la prótesis dental viene de cómo se llamaba el representante de los actores, que era el que sabía hablar, el que sabía negociar el contrato. ¿Y saben también qué nace, te lo pregunto a vos, Dani, y a los oyentes? Nace el divismo. Porque los actores empezaron a usar coturnos. Los coturnos eran unas botas largas que los convertían en seres más altos. Eran como una especie de, no te digo zancos, pero sí los elevaba a los actores. Y los convertía en seres que no estaban a la altura de la gente normal. Y ya tuvieron otras actitudes de vida a partir de ahí, porque se sentían como una suerte de semidioses. Y también nacieron los dramaturgos, porque aparecieron los sófocles, los esquilos. De hecho, las primeras obras de teatro de esquilo se relacionaban con qué? Con Dioniso, porque era el tema que estaba de moda, que pegaba. Pero claro, mirá lo que es la vida, ¿no? ¿Qué empezó a pasar? La representación del ritual de Dioniso desgastó al ritual, porque lo mecanizó. Y fue terrible porque mecanizó al dios más antisistémico de todos, a Dioniso. La gente que iba al teatro, ¿qué le empezó a pasar? Se empezó a aburrir, porque ya sabía lo que pasaba. En las fiestas que ellos habitualmente tenían, el descontrol, hacía que pudiese pasar cualquier cosa, todo era imprevisible. Bueno, con el teatro eso se volvió previsible. Entonces la gente, para no aburrirse y bancarse la obra, empezó a tomar mucho alcohol y entrar completamente borracha a la representación. Ojo, Dioniso podríamos decir que salió ganando, porque si el objetivo de Dioniso era formar parte del staff de los doce dioses griegos, lo consiguió, lo consiguió porque el tipo entra al sistema. Pero claro, la gente se empezó a aburrir, se empezó a aburrir, tenía que entrar alcoholizada. ¿Y por qué te cuento esto? Por dos cosas. Primero, porque ¿sabes cuando se hacían las fiestas en honor a Dioniso? En primavera. Y mañana comienza la primavera. Con el Estado apropiándose de la fiesta para evitar desmanes. Más en tiempos de cuareterna. Pero no solamente por esto te lo cuento, acá viene para mí lo más interesante. Cuando la tragedia se fue gastando, y la gente no se tomaba en serio ni a la obra ni a los actores, se empezaron a burlar de ellos en plena obra. Y nació un nuevo género. La comedia. Que vino a burlarse de una obra de teatro que ya no se sostenía. Esto es increíble. La risa fue el arma que tuvo el espectador para burlarse de una ficción que ya no lo conmovía. Y entonces, a partir de ahí, los mismos griegos se avivaron y empezaron a escribir obras de teatro que satirizaban esa tragedia que ya no convencía a nadie, que ya no resultaba creíble. Y ahí vinieron, bueno, los aristófanes, etc. Y esto yo te lo relaciono con la actualidad. Esta semana, los actores argentinos que interpretan al presidente, al ministro de Salud, sobre todo a nivel nacional hablo, no salieron al escenario a anunciar que la cuareterna continuaba porque sabían que la mayoría del público ya no se los toma en serio. Porque esta obra llamada, si querés, hashtag quedate en casa que aprieto el botón rojo, que la disfruta muchísimo, sobre todo gran parte del público estatal, ya no se sostiene. Entonces para zafar pusieron un videopedorro con una locutora en off y de esa forma no quedar pegados a una obra de teatro que se nota fracasó. Los números de la economía y de la salud te lo están contando, digamos. No hay que ser un especialista para darse cuenta. Por eso yo, en lo personal, Dani, ¿sabés qué espero? ¿Sabés qué espero? Y disculpá si querés mi comentario esperanzador, que al igual que lo que pasó en Grecia, me encantaría que en algún momento surja un nuevo género político. ¿Y cuál sería ese? Mirá, tenemos muchas chances a manos. ¿Viste que, por ejemplo, el presidente dice que quiere parecerse a Suecia? Bueno, en Suecia un legislador no llega a ganar el doble de lo que gana un docente y no tiene asesores. En Argentina un legislador gana por lo menos 20 veces más y tiene más de 20 asesores. Bajarse el sueldo un 80% y no tener asesores es un buen comienzo para parecerse a Suecia y empezar a generar un nuevo género político. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!